Música Buenos días Silvia, nos gustaría saber que aprendizajes a nivel laboral y personal han adquirido a través de Alejandro desde su llegada aquí en la empresa Bueno, a través de Alejandro hemos aprendido a mejorar mucho nuestra comunicación a ser más flexibles, más tolerantes hemos logrado entender muchas cosas que de pronto antes no entendíamos con respecto a la inclusión y creo que nos ha aportado mucho tanto a nivel laboral como personal Ok, bueno, cuéntanos por qué Alejandro debería ganarse el premio Mejor Trabajador, NOVAT Bueno, Alejandro se levanta todas las mañanas con la mejor actitud y disposición para venir a trabajar, llega siempre con una sonrisa a aportarnos en todos los procesos del área y su desempeño ha sido muy bueno y ha mostrado unos avances muy significativos desde que empezó hasta ahora creo que se merece ese premio y aparte de traernos muchos aprendizajes, también nos ha traído muchas alegrías Buenos días, Alejandro Buenos días a todos Ok, Alejandro, bueno, cuéntanos por qué deberías ganarte el premio Best Buddies a Mejor Trabajador, NOVATO Bueno, buenos días a todos Bueno, entonces, soy responsable, buen colaborador Me gusta terminar nuestro trabajo, que me gusta satisfacer me gusta manejarlo al mismo tiempo y de la disposición y encima gracias a todos y que buena suerte y que seguimos adelante Jamie, nos gustaría saber qué resaltas del trabajo que realizas con Alejo en el día a día Buenos días, Lady y bueno, resaltó principalmente la actitud de Alejo, la vibra de Alejo y la mejor disposición de Alejo Alejo merece ganar ese premio Gracias por ver el video Gracias por ver el video